La tinta de mis ojos es el título del primer libro de Aitana Ocaña, es concursante de Operación Triunfo y una de las voces que más han sonado durante este verano con su single Teléfono y lo malo. En el libro que incluye pensamientos, sueños y dibujos de la cantante, Aitana abre una ventana a su mundo y explica cómo se ha sentido durante estos meses. Y al final era todo relacionado con lo que yo estaba viviendo con mi vida. O sea, no es un libro en primera persona donde yo explique mi vida, no. Son simplemente como textos realistas y metafóricos que están relacionados con mi vida. Además, también ha confesado cómo lleva el éxito y la popularidad que le ha llegado de golpe tras su paso por OT. Estoy aprendiendo a protegerme, la verdad. Muchas veces sí que es verdad que guardo cosas para mí porque pienso, si me expongo absolutamente tanto, a lo mejor me puede doler más. Entre estas cuestiones que prefiere guardar para ella, también se encuentra la que fuese su relación sentimental con su compañero de edición y expareja, Luis Cepeda. He pasado por situaciones malas conmigo misma, en cuanto que me ha costado llevar algunas situaciones y lo he pasado mal. Y simplemente por, incluso por mi salud mental y por estar yo bien y protegida un poco, por eso a veces me gusta hablar un poco menos. Pero simplemente para que no me trastorne mucho la cabeza, en el buen sentido me refiero tampoco. En cuanto a esta edición de OT, la artista ha reconocido que a pesar de que no la está siguiendo, no es ajena al revuelo que se ha formado en torno a la canción de Mecano y la palabra mariconez. Yo me he cambiado muchas canciones, pero aquí no he pedido permiso, a lo mejor tendría que haberlo hecho, perdón. Pero muchas veces a veces nos dicen que las canciones las hagamos nuestras para creérnoslas más y eso intentamos. Al final la Operación Triunfo es un programa de covers, o sea, no son canciones tuyas, te dan canciones, intentas hacerlo lo mejor posible en cuanto a como tú eres. Entonces yo entiendo que María haya dicho, oye, pues a mí esto me parece una falta de respeto y no quiero decirlo. En relación a su disco, Aitana ha asegurado que muy pronto podrá dar una fecha concreta para su lanzamiento y ha adelantado que el título estará compuesto por una sola palabra.